¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Que sale bien, vamos a ver El valor El valor Algo con él sin un beso, con él sin amor Y ha llegado con los pies con la noche Y van a pasar con días como un sueño Eres a la leyes y a la despertar Y se va Y se va El sale bien, el sale bien tu amor es El sale bien, el sale bien tu amor es El sale bien, el sale bien tu amor es El sale bien, el sale bien tu amor es ¡Eres el pago! 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 La Celeste, una vida para tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!